De todas sus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De quererte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco y bésame a lo loco Entrégame un momento que no tenga fina Apresióname en tus brazos y quiebrame en pedazos Arrócalos al viento, ágame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Entrénate en mi pelo, consúmeme tu cuerpo Y muérdeme en los labios Y muérdeme en los labios, no me tengas piedad Y quiebrame el pedazos Arrócalos al viento, ágame una vez más Arrócalos al viento, ágame una vez más ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Sí, qué linda canción!